Prognóstico para el día miércoles 1 de noviembre del año 2023, bandas nubosas de la tormenta tropical Pilar estarán generando lluvias y chubascos de moderados a fuertes sobre las regiones sur, suroccidente, centro y oriente. Asimismo, un frente frío estará ingresando al territorio nacional por el Golfo de Honduras, afectando todo el litoral Caribe, sobre todo los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Lloro y las Islas de la Bahía. En cuanto a los oleajes, en el litoral Caribe de 2 a 4 pies, en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. A continuación, las temperaturas máximas. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro